...de 170 mil personas serán beneficiadas gracias a las obras de prevención en Chone, provincia de Manaví. El proyecto multipropósito Chone permitirá que esta ciudad tenga agua potable, evitará que se indunde en invierno... ...y que además pueda soportar la época de sequía durante el verano. Así es, los trabajos han avanzado un 80% y tienen una inversión superior a los 60 millones de dólares. A través de la Secretaría Nacional del Agua, la primera fase del proyecto concluirá en marzo del presente año. Esto para evitar inundaciones. Tenemos una fracción de taponamiento, entonces eso va a ayudarnos muchísimo, del 100% porque va a ser cambiado su totalidad del alcantillado integral del sector.